Con más del GUN es abrupto al comienzo y final de la actividad. Protagonizado por partidarios y detractores de la construcción del puente sobre el canal de Chacao, pero que en todo caso no pasó a mayores, se realizó en el Teatro Municipal de la Ciudad de Ancudo la primera charla informativa del avance que registra la construcción del puente sobre el canal de Chacao. Actividad que se ejecutó tras la conformación de la mesa público-privada conformada por el municipio local y varias organizaciones que principalmente apoyan la emblemática obra. La exposición estuvo a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, tema que dejó conforme a la mayor parte de los asistentes al evento que repletó el recinto municipal. Muy bueno, realmente faltaban hartas cosas por saber y mucha gente que cambiaba las cosas realmente y faltaba mucha información, así que estuvo excelente la presentación. Todo lo que se dijo, todo claro, la comunidad quedó conforme con toda la información que se dio. El progreso para Chiloé es el puente en el futuro. Aquí no se está sacando plata para que nos hagan los hospitales, los puentes, o caminos, o colegios, la educación. No, todo está planteado y estipulado de acuerdo al protocolo del programa que se hace para trindar un puente para Ancú y para Chiloé especialmente, toda la isla desde Chacaba a Quellón. Y un agradecimiento a toda la comunidad que aquí llevó. Y la gente que está jugando chueco en este momento, que está en contra del puente, era gente que realmente estaba con nosotros en aquel tiempo cuando hicimos las movilizaciones. Y hoy día, como no obtuvieron participación en el auge para ser directivos, ser líderes, hoy día están trabajando en contra del proyecto. Pues son gente de nuestra. A mí me da pena que esta gente esté haciendo esto. ¿Por qué Chiloé no puede progresar? ¿Por qué no podemos tener el futuro Chiloé? El puente es necesidad y es ley, es necesidad país, no necesidad de Ancú, ni solamente necesidad de la comuna. En conferencia de prensa, tras el desarrollo de la actividad, los representantes de las dos organizaciones que apoyan la construcción del puente reafirmaron su posición para con el desarrollo de la obra, fustigando de paso la posición antagónica protagonizada por el movimiento Defendamos Chiloé, cuyos integrantes también asistieron a la exposición. Ancú ha tomado el protagonismo que ha esperado por largo tiempo para que las autoridades involucran este tema, que lamentablemente, por diversas razones, no ha sido una realidad nuestras peticiones como especialmente municipio de Ancú. El día de ayer, al iniciarse esta mesa público-privado en nuestra comuna y donde nuestro principal objetivo de las conversaciones que tuvimos el día de ayer es justamente empezar a clarificar este proceso de la construcción del puente sobre el canal de Chacao. Una de las grandes falencias que tiene nuestra comuna y lamentablemente a través de nuestras autoridades es desinformación. Y yo creo que con mucha generosidad, la mesa que se ha dado al inicio del día de ayer, tiene la facultad y el deseo y la gran demanda de que nosotros salgamos hacia la comunidad informando adecuadamente. Ha llegado el minuto. Ancú está presente. Ancú es parte importante de la construcción del puente sobre el canal de Chacao. Disponibles para continuar con estas presentaciones. Evidentemente somos los mismos quienes realizamos todas las labores del Ministerio de las Públicas, por lo tanto, también tenemos que tener previa coordinación, que es lo que le he pedido a algunas asociaciones que estuvieron presentes también hoy día y se manifestaban. Nosotros entendemos que pueden haber posiciones a favor o en contra. Vamos a trabajar con todos, porque esa es la visión que tenemos nosotros, es la visión que tenemos de desarrollo del país. Tenemos que estar por sobre estas cosas. Lo importante es que la obra ya está en ejecución. Nosotros vamos a seguir trabajando con la alcaldesa. Estamos a disposición de las diferentes agrupaciones, servicios para poder ir informando. Queremos también tener conversaciones con los alumnos, queremos ir trabajando eso. y, por supuesto, siempre disponible para poder atender estos requerimientos que nacen desde los territorios. Uno de los aspectos más demandados en la información precisada por las autoridades expositoras apuntó a la situación presupuestaria de la inversión estatal del puente versus el desarrollo de otras obras formuladas como primordiales, principalmente por los detractores del proyecto. Sacando el puente de la inversión regional, hoy día el Ministerio de las Públicas, que la región de los Lagos es la región que más invierte en obras públicas. En ese sentido, tenemos proyectos, los seguimos desarrollando, tenemos compromisos, tenemos complicaciones económicas también en el país, tenemos que ir realizando ajustes, sin embargo, tenemos toda la disposición para ir acomodando estos impactos económicos e ir acomodando las obras para que podamos desarrollar todos los compromisos que tenemos con la gente. Conforme esta primera charla, se anticipó que se van a disponer de una serie de actividades similares de información hacia el resto de la comunidad implicada por el desarrollo de la obra. Esto dentro como fuera de la provincia de Chiloé, considerando el impacto que también representa la construcción del puente en el área sur de la provincia de Llanquihue.